Oh, no me esperaba encontrarlos ahí En el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura Hay gente que prefiere leer un libro en vez de observar un partido de fútbol Algunos leen mientras están en el baño Como el caso de esta persona, el cual lee atentamente un periódico Existen diferentes tipos de libros, como los de drama, terror, sexo, comedia y los de historia De los cuales vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de un libro en específico, Alguien que anda por ahí Alguien que anda por ahí es una selección de cuentos publicada por el autor argentino Julio Cortázar Y fue censurada en Argentina por el régimen militar El libro se abre con la inquietante melancolía de cambio de luces Y culmina con la violencia policial de la noche de mantequilla El libro se desenvolve en varias situaciones y está compuesto por varios temas Para un gran lector devolvió un libro interesante, pero para otros puede ser confuso En el mundo hay una gran cantidad de libros con temas diferentes Entonces es un poco confuso poder elegir y no poderlo leer Hola chicos, hasta que finalice el video de hoy No olviden suscribirse, darle al botón de like o compartir Voy a dejar la pregunta del día de hoy ¿Sabes cuál es el libro más vendido en la Tierra? Si lo sabes, déjalo en los comentarios Y... Good bye Un día a los jóvenes Un botón de like Comentar o compartir Nos vemos luego Oh, hola No me esperaban con todos los ahí Goodbye Goodbye